¡Heyo! Bienvenidos todos de vuelta aquí a un nuevo vídeo, esta vez de Plantas vs Zombies 2. El día de hoy vamos a estar probando nuestra nueva planta, que es de la temporada anterior, sí, pero aún así quiero probarla porque no la he hecho vídeo. Y estamos hablando nada más ni nada menos que de la zarzamora. Ojito que esta planta es muy importante para mí, de entre otras formas. Pero bueno, vamos a estar desbloqueándola, ojito que lo tengo con 535 de poder, ahorita vamos a subirla. Desbloqueando cosas, desbloqueo a zarzamora. La subimos a nivel 2, va a tener más dureza y más recarga al toque. La subimos a nivel 3, va a costar de 125 a 100, ojito. Va a tener más trampas, ojito. Ok, bueno, no pudimos subirla tanto, pero... Sinceramente pensé que íbamos a subir más. En fin, zarzamora, el coste 100, era 125, pero por haber subido el nivel, nos cobran menos. Ok, vale. Este, recarga 4.5. Bueno, ahora no. Lores a 1600, daño 60, trampas, trampa. Ok, si tú dices eso, yo te repito. Así está escrito, ¿vale? Nutrientes. Regenerar todas las trampas de valla de trampa a los zombies que estén más a la izquierda en la columna. Infligiendo el doble de daño con un poco de tiempo. Zarzamora. Tiende. ¿Qué dice? Zarzamora tiene trampas e infligidaño a los zombies. Los racimos muestran el número de trampas restantes. Ah, ok. O sea, la cantidad de racimos de zarzamora son las cantidades de trampas que le restan. O sea, que le faltan gastar. Vale. Zarzamora es un asunto espinoso. Más vale no andarse por las ramas con ella. Porque las tiene cubiertas de pinchos tremendamente peligrosos. Yo pensé que se refería a las ramas como a, no sé, no irse por extremos. Algo así. Bien. Vamos a estar probando la zarzamora el día de hoy en niveles un poco difíciles. Ya que esta planta realmente es fuerte. Ah, búsqueda de Penny. No, no vamos a jugar a búsqueda de Penny. Esto otro día. Nos vamos de aventura. Y vamos a estar jugando en niveles un poco difíciles. Empezamos por cuevas congeladas. Bien. Vamos a entrar al nivel 16 a ver que nos separa. Ajá. No, yo tengo que elegir las plantas. No puede ser así. Tiene que ser un nivel en que yo pueda elegir las plantas. Espera que yo pueda ponerle en la planta que estamos haciendo en el video del día de hoy. Y para que podamos mostrar que tan buena es. Vale. Como nosotros simplemente queremos mostrar la planta. Y no queremos que nos interrumpan. Vamos a hacer algo. Vamos a poner... Espérate. Tengo una idea. Sí, sí, sí. Ponemos estos dos. Luego... Eh... Esto también. Y luego vamos a poner... Eh... Papa caliente. Sí. Papa... No papa caliente, sino... Papa caliente. ¿Cómo que papa... Papa caliente? Señores y señoras, cálmense. Nada, nada, nada. Yo sé que estaban pensando, chicos y chicas. ¿Cómo que papa caliente? Es papa caliente. No papa caliente. A ver. Vamos a poner esas ramora. Y... Ya. En caso de que vengan las ratillas esas... Eh... No sé. Exploto redadera. A ver. ¿Qué más? En caso de que... Ya. Igual. Sí. Se pasa. Solo vamos a utilizar lo que es la planta que... Vamos a hacer el video el día de hoy, ¿ok? Ok. Pero Kiron, en estos niveles hace frío. It's so cold. No it's cold. It's cold. Y entonces, ¿qué te refieres, mi estimado Kiron? Pues... Se van a congelar las plantas. Entonces, ¿cómo las vas a descongelar? Para eso vamos a utilizar un método llamado... Yo... Te voy a descongelar con papita de caliente. Y le va a pitar caliente y le descongela. Así de fácil. Vamos a poner uno de estos guisantes pequeños más y ya. Y ya esto también es por eso que hemos puesto lo que es el... El... El tronco este. Entonces, con el tronco también le vamos a descongelar. Y vamos a poner esto aquí. Y listo. Está destrozado. Vamos a poner esto también aquí para que caliente las plantitas. Vamos a poner esto aquí. Vamos a poner esto aquí. No, esto... Sí, está bien esto. Ok. Destrozadísimo. Perfecto. Estamos poniendo estos aquí para que... Uff, 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 uff. Miren. Vamos a hacer el recuento. La zarzamora del medio y más arriba del medio solo tiene tres vallitas. Perdón, dos vallitas. Esas de color rojo. Significa la cantidad de... De trampas que le quedan. ¿Se me entiende? Vale. Y... Esa ya va a desaparecer. Porque ya solo tenía dos vallitas. Entonces ponemos otra. Y esta nueva tiene cuatro vallitas. ¿Se me entiende? Ese es el chiste. Ok. Pero parece que cuando están luchando contra una de esas plantas parece que... Espérate, vamos a sacar esto. Vamos a utilizar solo la planta del nivel. Destroza, destroza, destroza. Oh, sí. Espérate. Destroza. ¡Sí! Destrozó un... O un zombie esos que tienen este... El cosito o las ratitas esas. Miren, 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 miren. Todo desaparece. Es por eso dije. Me voy a poner un nivel algo difícil. Porque la neta, esta planta... Oye, mira, y también... Es como los pinchos rocas. Esquiva... Esquiva los que lanzan... Eh... Piedras. Bueno, no piedras, sino hielo. Vamos a poner trampas más adelante. Hay que ser mucho más agresivos, mis estimados. Ahí escucha. Miren todo. Uf. Oye, ¿vieron? Las tormentas de... Bueno, no de arena, sino de... De hielo fueron detenidas por la misma zarzamora. ¡Joder! 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 Desaparecieron. Ojito que estamos descubriendo también nuevas cosas. Eh... Las zarzamoras no... No disminuyen su cantidad de espinas. Por la cantidad de... Pollos o comadrejas que le ataquen. Porque mira, ha venido más de una comadreja en una misma zarzamora. Y no se gastó sin ninguno de sus frutos. O sea, que aún tiene para siguientes ataques. Entonces, esas zarzamoras suelen... Van disminuyendo. Así como los contadores de Yu-Gi-Oh! Eh... Pues... No sé cómo decirlo. Solo disminuyen los contadores... Cuando es utilizado contra zombies. Pero no contra... Objetivos diminutos. Vamos a tener que utilizar esta planta también contra zombies, Tames. ¿En qué nivel la utilizaré contra zombies, Tames? ¿Qué les parece el futuro lejano? Ok, McKay. Espérate, creo que vi algo. Creo que vi algo. Creo que vi algo. Creo que vi algo. No, espérate. Tengo que buscar algo. Un momento. Un momento, señores y señoras. Alto, alto el fuego. Creo que vi lo que creo que vi. Y me gustó lo que vi. Espérense, espérense. Alto, stop. No sé qué vi, pero bueno. Ya, eh... Vamos a estar jugando niveles. Que ahora vamos a tratar... Espérate. No vamos a quitar todos. Solo estos dos. Para que sea solo el nivel de la planta. No, lanzamenta no. No te pases. Puede ser encubrimenta, encantamenta o explotamenta. Bueno, bombamenta, como lo quieran decir. Solo por si se pasan los zombies. Solita, solo si se pasan los zombies. Vamos a poner también... A ver. Vienen los voladores. Así que vamos a poner también antivoladores. ¿Y qué antivolador? Trevolador. Obvio. Bien. Creo que con eso ya cubrimos todas las necesidades. Ah, esto. Claro, claro, claro. PE, melocotronétrico, significa pulso electromagnético, melocotronétrico. Pero no decir... Quiero no tener ni mis gatos. No tener ni nada, ni nada. Miren, no puedo usar el nutriente de esta planta. ¿Y por qué? Porque si uso el nutriente, va a... Va a activar también los pinchos rocas. Y si activo los pinchos rocas, pues va a ser un desastre. Porque no me va a dejar mostrar la planta. Porque el pinchos rocas va a ser todo. Entonces no... No, no da gracia. Vamos a cerrar un nivel para que pueda recoger... O sea, como el nivel es de bombas solares, vamos a recogerlo lento. Y para recogerlo lento, vamos a ponerlo con un poco de distancia. O sea, las... Las... Las zarzámoras. Y también quiero probar si una zarzámora puede cargarse un robot. O sea, un robot entero, a eso me refiero. Pulso electromagnético, melocotronétrico. Mira, gracias a su nombre. Es más, parece una rima. A ver, vamos a probar, vamos a probar, vamos a probar. ¡Sí! Se carga... Se carga un robot entero. Se lo va a cargar. Se lo va a cargar, gente. Bueno, al volador no le afecta, así que lo vamos a hipnotizar. Pero primero que se carga el robot. Quiero ver cómo se lo carga. Quiero ver cómo se lo carga. Quiero ver cómo se lo carga. Se lo cargó... Vamos a hipnotizarlo, ahora sí. Oye, los robots chiquitos también se los carga. Qué loco. Vamos a explotar este robot pequeño con el mismo sol. Sí, también se carga el fútbol. También se carga el fútbol, gente. Qué loco. Se carga el fútbol, gente. Se lo cargó. Ni siquiera puedo empujarlo ni nada. Se lo cargó tan brusco, tan drástico. ¿Qué? Miren, nos lo llevamos. Nos lo llevamos. Vamos a utilizar esto para explotar a los robots de aquí. Vamos a poner esto aquí. Explotado. Y vamos a volar todo lo que vuela con esto. Qué loco, gente. O sea, imagínense las probabilidades. Y nos falta enfrentar esto contra el Zombiestain. Es por eso que dijo, vamos a utilizar esta planta con niveles fuertes. Pero no creía que tan fuertes, no te pases. O sea, yo dije niveles fuertes, pero no te dije, cárgate yo que sé, a... Al zombie ese que... Que es... ¿Cómo puedo decirlo? Al zombie que es, este... Más pequeñito, ¿no? Pero no al gigante, ¿no? ¿Se me entiende? Vamos a poner aquí esto. Vamos a poner uno acá. Vamos a poner esto acá. Sí, con... Oye, también me faltó poner este... Oye, se ve horrible, se ve maligno. Y con horrible me refiero hasta destructivo. Wow. Ay, me está encantando esta planta. No sé qué opinan ustedes, pero a mí me está encantando esta planta. Me gusta mucho. Miren. Tiene muchas ventajas. Al zombie... Escuchen. Al zombie ese que lanza hielo, le pasa por encima el hielo hasta la siguiente planta. O sea, no le afecta porque es como un pincho rocas, así debajo es. Luego. ¿Se puede cargar a cualquier zombie? Sí. Se puede cargar un robot gigante, eso es así que... Que ocupan tres casillas, dos casillas, no sé. Tengo hipo. Pero también vamos a hacer la prueba a ver si se puede cargar un zombie. Y ya estaría rotísimo la planta. Así que vamos a hacer la prueba. Pero primero vamos a plantar una planta. Ya podemos reclamar esto de aquí, con esto de aquí. Listo. Bien, vamos a probar en un último nivel. A ver qué tal nos va. Hay que probarlo contra un... Sí o sí quiero probarlo contra un zombie stein. Dale. Multa caseta de neón. Sí, normal. Al toque mi conjo. Acá donde se va zombie stein. A ver, ¿dónde hay zombie stein? Por acá. Acá, ¿no? Supongo, ¿no? Acá no hay zombie stein. No me convence. Vamos a probarlo contra un zombie stein. Vamos a buscar cualquier nivel que tenga un zombie stein. Cualquier nivel que tenga un zombie stein. Nivel 21. A ver, de uno en uno. No importa que demoramos un poquito. Pueden adelantar el video. Eso sí les recomiendo. Porque voy a estar buscando el nivel. Acá está. Zombie stein. Al toque no más. Vale. Ya no necesitamos el pulso electromagnético. Ni tampoco el de volar. Así que... Vamos a poner otra vez. Yo qué sé. Cualquier planta que no más ayude. Por si se escapa cualquier zombie, ¿eh? Pero... Que el trabajo lo haga la misma planta esta. A ver, tengo una idea. Tengo una idea. I have a too great idea. Ahorita van a intentar por qué estoy poniendo la lanzamenta. No sé qué se hace. Miau, 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 miau. A verdad. Vale. Ahora sí, selección de plantas generadoras de sol. Muchas. Luego la planta insignia. Que vamos a estar probando. Esto de aquí. Esto de aquí. Y... 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 Y bueno, su respectiva mentana, ¿eh? Quiero ver... Algo. Porque creo que también se podía sacar este... Vientaje de otras formas. Miren. Esto así. Esto así. Y luego esto lo iba sacando. Te va a dar soles. Luego esto lo ponemos en su cara. Literal. Luego activamos esta menta. Ok. Estamos listos. Al lobby. Al lobby, gente. Al toque nomás. Uy, se me pasó. Genial. Van a ser destrozados zombies. Vamos a activar. Su mejora. Ok. Viene el zombie stain. Vamos a probar. ¡Sí! Se puede llevar un zombie stain. Espérate. Le ponemos la menta. A ver. Lo destroza más rápido. Lo destroza más rápido. No. Pero sí lo hizo más daño. Definitivamente. Espérate. No le interrumpas. Y le ponemos este. Genial. Se está cargando el zombie stain. Se está cargando el zombie stain solito nomás. Se lo hace solo. Se lo lleva. Encara Messi. Encara Messi. Encara Messi. Encara Messi. Otro zombie stain. Otra vez otra menta entonces. ¿Otra menta? Sí. Otra menta. Menta. Quitamos todo esto. Que solo se encargue la... El zarzamuay se encargó sola. Y bueno gente. Espero que os haya gustado el video. A mí me encantó la planta. Si fue así. No olvides dejar un buen pedazo de like. Suscríbete. Si no estás suscrito. Se activa la campanita. Para que si YouTube les notifique. Cada vez que hubo un nuevo video. O un nuevo directo. Porque si no activa la campanita. YouTube nunca les avisará. Cada vez que hubo un nuevo video. O un nuevo directo. Sin nada más que decir. Soy Kairon San. Y nos vemos. Hasta la próxima. Sayonara. ¡Suscríbete al canal!